Muy buenas tardes, qué gusto me da poder saludarlo, lo recibo con muchísimo gusto en esta tarde ya de martes. Va avanzando la semana y con él también los cambios en las temperaturas. Vámonos a lo que nos espera para el resto de esta jornada. Es bien importante que usted se mantenga bien informado de los reportes del pronóstico del tiempo. Para el día de hoy una máxima de 24 grados centígrados. Tenemos una temperatura muy agradable y una jornada bastante favorable. Ya para el cierre del día de hoy esperamos una mínima de 18 grados centígrados. Le habíamos estado platicando desde el día de ayer que las temperaturas se van a sentir un poco más frescas. Esto por la llegada del frente frío número 5 que estará afectando en gran parte del norte y noreste de la República Mexicana. En cuestión de condición de cielo se va a mantener totalmente despejado. Y así esperamos se mantenga incluso para el día de mañana miércoles ya mitad de semana. Sin embargo notamos que la temperatura es un poco más fría sobre todo por la mañana justamente de mañana miércoles. Esto ya le decía, seguimos con las complicaciones o consecuencias del frente frío número 5. Mínima de 14, máxima llegando a los 26. El cielo va a continuar totalmente despejado y que nos espera para los próximos días. Es importante que usted vaya revisando muy bien las condiciones de cielo, las temperaturas y para que pueda planear muy bien sus actividades. Notamos que en el transcurso de la mañana se mantienen temperaturas muy similares. Son las mínimas entre los 3 y 16 grados centígrados. Ligeramente aparece algo de nubosidad para jueves y viernes, ya fin de semana y por la tarde todavía continuamos con temperaturas elevadas. Ya le platicábamos desde el día de ayer, esto es pues los contrastes que se da por la llegada de un nuevo sistema frontal. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante.